Servidor NAS de la marca QNAP modelo TS269L, un servidor NAS para dos discos duros y poder trabajar con ellos tanto en modo separado como unidos en RAID 0 o en espejo en RAID 1. El equipo en sí incorpora un procesador de 1,8 GHz pero ahora está actualizado a 2,13 GHz de manera gratuita y lleva internamente 1 GB de memoria RAM DDR3. El equipo tiene un puerto delantero USB 2.0 con un botón de backup que nos va a permitir hacer copias desde o hacia una caja externa con tan solo pulsar un botón, el botón de encendido, LEDs para los discos duros, el estado y el encendido y todo y por la parte trasera vamos a encontrar una conexión HDMI que nos va a permitir conectar el equipo directamente a nuestro televisor y reproducir películas en HD directamente o si queremos por ejemplo poder visualizar internet o navegar por internet directamente con ello. Para utilizar esto tendríamos que utilizar un teclado y un ratón que fueran por USB o tipo inalámbrico por USB. Dos conexiones RJ45 que nos van a permitir velocidades superiores a 200 MB por segundo en port bonding, dos puertos USB 2.0, perdón 3.0 para conectar dispositivos externos, un puerto de SATA para dispositivos externos y dos conexiones USB 2.0 para más dispositivos externos tipo impresoras y cosas así. El equipo está pensado para su uso en oficinas y en hogares, oficinas por su potencia y hogares por sus aplicaciones multimedia como es el DLNA o el servidor Twonky Media o todo lo que lleva en él. Al llevar un giga de memoria RAM se queda un poco limitado para la utilización del equipo como reproductor de archivos multimedia tipo HD, así que se puede actualizar a 3 GB. Una vez que ya lo tenemos abierto podemos ver exactamente por dónde vamos a poder ampliar la memoria RAM que va a ser a través de este slot. Con este slot podemos vender un módulo de 2 GB para ampliarlo hasta 3 GB, más no va a reconocer el equipo. Mencionar en este punto que no todos los módulos de memoria RAM son compatibles, tan sólo muy poquitas marcas en el mercado y muy pocos modelos van a ser totalmente compatibles con nuestro servidor NAS, con lo que por favor si piensa actualizarlo pídaselo a su distribuidor autorizado de QNAP. Gracias por ver el video.